Rodrigo Tapari con nosotros en Oye Billboard Y así lo recibimos a él de Montegrande, Argentina, para el mundo Rodrigo Tapari con nosotros Gracias chicos, gracias Queriendo tenerte con nosotros Para mí es un placer Estar acá y compartir un poquito De mi vida con ustedes, de verdad Bueno, te encuentro en una semana de estreno Recién lanzado No me des nada No me des nada Bueno, una canción para Dios Que la verdad Gabriel Bazán es un tipazo Que tuve el honor y el privilegio de conocer Y nada, compartir música Yo creo que la fuerza es literal como la frase La unión hace la fuerza La fuerza está en la unión, en la música Yo creo que es justamente eso Unirnos para llevarle a todos los que están ahí del otro lado Un poquito de amor, de esperanza, de baile, de alegría, de todo un poco Bueno, Rodrigo, vos sos una persona que no solamente en la época que estuviste con Rafa Esos 14 años, has recorrido toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana Sino que también hoy en día, gracias a Dios, tu carrera solista también te lleva por todas las latitudes Y sos un verdadero testigo De lo que pasa, lo que respira el continente, ¿no? Hoy en día Sí, yo tengo que darle gracias también, obviamente a Dios primeramente Pero a los que han hecho, los que han sido parte de mi camino en la música Yo pasé por Popstars, que me dio una ventana muy grande de visibilidad De ser un chico que estaba en mi casa trabajando de peón de albañil De repente me anotó en un concurso y termino O sea, la gente me conoce primeramente de ahí Y después entrar a una agrupación tan grande como Ráfaga Tremendo Y estar 14 años, ni más ni menos, girando por el mundo con ellos Una banda que gira mucho, mucho, mucho por el mundo Yo me sorprendí cuando en las primeras giras Me acuerdo, no sé, Rumania, Suecia, Suiza Y no era que íbamos y tocábamos solamente para gente latina En Rumania nos esperaban con carteles En Rumania también, todo es una locura Esas cosas, esas historias, esas experiencias, esos escenarios Hicieron lo que es hoy Rodrigo Tapar Y por eso hoy yo agradezco muchísimo a cada persona O cada institución Yo reconozco que Ráfaga es una institución Y es una banda clásica y legendaria de nuestra Argentina Que no sé si todos tienen como en cuenta Lo que la banda es fuera de nuestro país Yo lo conocí estando dentro Como protagonista, ¿no? Sí, y me sorprendió muchísimo Y bueno, eso me abrió las puertas a mí también En los mercados afuera Para poder trabajar como Rodrigo Taparí hoy en día Después de esos 14 hermosos años Bueno, más que una Ráfaga a tu amor Fue como una vida, ¿no? Fue realmente como un ciclo... Pues, ¿sabes que sí? Porque yo entré sin mi hija, por ejemplo Sin tener un matrimonio Y ahí vivimos todo Mi esposa me conoció con todo eso Nació nuestra hija, mi hija Hasta el día de hoy Los ve a los Ráfagas como sus tíos Aunque ya no tenemos la misma cercanía Que antes de convivir La cotidianidad, ¿no? Pero sí, yo sigo hablando con los chicos Y nos damos cuenta Bueno, yo tengo a uno de los músicos míos Que es hijo de uno de los chicos de Ráfaga Que lo conocí cuando era un bebito Entonces sí, es una vida Es como si fuese una familia, ¿viste? Que después los hijos crecen y se van Bueno, yo empecé chiquitito Y 19 años tenía cuando entré Y en un momento dije Bueno, chicos, vuelo solo Necesito mi camino, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, y contanos cómo nace realmente Esa verdad en la cual Una pulsación tan grande Que te hace dejar tal vez Ese confort, esa seguridad De una banda tan exitosa Porque hasta el día de hoy Siguen tocando Ari Pucheta se volvió con ellos O sea, los encontramos como una banda Completamente en vigencia Y no fue tampoco por un problema No fue realmente que había unas diferencias Sí, o por ahí sí, pero mío Interno Claro, pero necesitaron Interno, interno Era un problema que necesitabas comprobar Y sacarte también esa pregunta de la cabeza De qué pasa con mi música, ¿no? Sí, y quizás también a mí lo que me pasaba Era que yo escapaba de mi realidad Y me di cuenta de que por más que yo gire por el mundo Y pase de escenario a escenario Cuando volví a mi casa Mi realidad seguía Mi realidad estaba dentro mío Bueno, yo le he contado en muchas oportunidades Que fui alcohólico Y era una persona hiper infiel Entonces yo quería como Escapar de eso en un momento de mi vida Porque empecé a ver a mi hija sufriendo De tal manera que quería solucionarlo Pero me di cuenta de que el problema estaba acá adentro Entonces el irme de ráfaga fue tomar una decisión Que tenía que ver con Bueno, a partir de ahora necesito hacer las cosas de otra manera Ya a ese punto yo conocí el camino de la fe en el 2015 Me acuerdo que la primer gira que hago Porque los chicos habían viajado a Miami, a Estados Unidos En el 2000, antes que yo entre Y en el 2015 es la primer gira que hacemos Y yo ahí vengo con este amor a Dios y a la fe Y ahí empezó todo un proceso que dije en el 2017 Creo que tengo que empezar a tomar yo mis decisiones Y eso, a ver, no tenía que ver con el éxito Con la popularidad, con la fama Nosotros ya veníamos, incluso veníamos con la canción Una cerveza que venía siendo furor acá en Argentina Y en muchos países Pero no se trataba de eso O sea, yo por ahí estaba rodeado de gente Pero me sentía solo O llenábamos un estadio en otro país Y la gente corriendo las canciones Y yo volví a acostarme al hotel y estaba vacío Entonces la decisión fue más personal No tuvo que ver Mucha gente que decía no Pues se pelearon No, absolutamente no Lo que pasa es que uno tiene que tomar decisiones En cierto momento Y bueno, yo fui creciendo Y me di cuenta de que Las cosas que estaban sucediendo Las tenía que solucionar yo Tenía que tomar decisiones Bueno, y viste que muchas veces tal vez Te quiero saludar Hola, ¿cómo están? Bienvenido Y qué hermoso lo que cuentas Porque yo creo que Que a veces La gente le tiene miedo a las pausas Y es como Yo necesito individualmente parar Necesito individualmente romper con algo Pero ¿cómo lo rompo? ¿Pero cómo lo dejo? ¿Pero yo cómo me bajo de este tren? ¿Me voy a poder volver a subir? Que eso siento que Que tiene que haber dado como un vértigo importante Como voy a dejar ráfaga Para hacer esto individualmente Y no sé si ese tren va a ser el mismo Y si va a seguir ahí Pero igualmente yo lo necesito Sí, literal ¿Fue eso un poco de...? En realidad a mí me pasaban muchas cosas Muchas Mirá, te lo digo Lo que me decía me emociona Porque literalmente No quiero llorar Soy muy llorón Pero ¿qué me pasa? Yo cuando conocí a mi esposa Por ejemplo Ella tenía 14 años Y yo 16 Y ella me vio a mí Desde ser un peón de albañil Hasta empezar a proyectar Las primeras cositas Ella vendiendo sus cositas Para que yo tenga Mis primeras camisetas Para poder ir a trabajar De repente cuando llegó la fama Cuando llegó el éxito De la popularidad Yo empecé a portarme muy mal Y ella seguía al lado mío Entonces Después vino nuestra hija Y de repente Nuestra hija Pidiendo ayuda Porque ella decía Que nosotros nos íbamos a separar Y nos íbamos a matar Entonces Yo tenía que tomar una decisión Que ya no tenía que ver Con que si después Yo iba a seguir funcionando Como cantante Claro Era algo más profundo Y ya no me importaba Porque yo decía Está bien Hasta acá logramos Teníamos nuestra casa Teníamos movilidad Teníamos un montón de Cosas Cosas Claro Tenías cosas Pero nuestra alma Estaba muy cargada Entonces Yo bueno Lo he contado también Tuve dos intentos de suicidio Los cuales No pensaba en absolutamente Más nada Que la solución Era esa Claro Pero cuando Yo tomo la decisión A mí no me importó Si yo después Iba a funcionar Como cantante La decisión era Todo lo que yo conseguí O conseguimos Hasta ahora No tiene sentido Si no lo podemos disfrutar Obvio Entonces La decisión fue esa Y yo me acuerdo Que en ese momento Yo lo conversé Con mi esposa Porque fue una decisión Muy grande Porque teníamos Una estabilidad Ya Claro Que era Una confianza Que teníamos En la economía Que sabíamos Que podíamos tener Y mantener Una calidad de vida Con el trabajo Que teníamos Pero yo le dije Mira acá puede pasar algo O que nos vaya bien O que nos vaya muy mal Pero Lo importante es ¿Qué queremos salvar? ¿Queremos salvar Nuestro trabajo? ¿Queremos salvar Lo que la gente diga? ¿Queremos salvar El premio El galardón El tema En una radio ¿O queremos salvar Nuestra vida Nuestro matrimonio Nuestra hija? Y la decisión Yo me acuerdo Que mi esposa Me dijo Vamos para adelante Si vos sentís Que tenemos Que empezar de cero Empecemos de nuevo Y Yo me acuerdo Que cuando El día que me despido De la banda Lloramos todos Fue En un show En La Rioja Y yo hice Y yo hice Y yo hice unos Videitos De cada uno Diciéndole Gracias Porque a ver Fueron 14 años En donde yo viví Muchas cosas Las decisiones malas Las tomé yo Pero la banda Me brindó Muchas cosas lindas Y despedirme Fue fuerte Pero yo sabía Que tenía que dejar Algo para ganar Otra cosa Y eso era Mi familia Algo que estaba Perdiendo Entonces creo que Cuando uno Es genuino Y se olvida De lo superficial Y empieza a valorar Lo que realmente Vale la pena Dios te compensa Y a nosotros Nos pasó eso Yo siento que Cuando nosotros Tomamos la decisión De ir por lo que Verdaderamente Tenía sentido Lo demás vino Por añadidura Rodri ¿Cómo es el tema De poder transmitirlo Después en una canción? ¿Cómo poder contar eso? Porque también Es poder Transporar tu experiencia Para hacerle bien a alguien Es también ser como Te lo estoy contando Y no como algo Que me contaron Es de primera persona Yo estuve abajo En ese pozo Y pude salir Literal Literal Y hoy Bueno Hoy se habla mucho De la salud mental Se habla mucho De estos temas Que son tan delicados Y uno Sabe lo que es A mí nadie Me puede decir Que estar rodeado De gente Y tener un tema Sonando Número uno Es la felicidad La felicidad Pasa por otro lado Yo necesito Ir a mi casa Abrazar a mis hijos Darle un beso A mi esposa Y cuando nos vamos A dormir Recostarme En la almohada Y descansar 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 No es un dato menor Descansar Pero fíjate Lo tremendamente hermoso Que es que Para nosotros Es muy valioso Que tú cuentes esto acá Para mí es muy importante Que podamos tener testimonios Como el tuyo Porque desde una decisión Que tiene que ver Con un amor muy genuino Y con una valentía tremenda Porque es una valentía tremenda Y reencauzarlo También desde la fe Fue la decisión Absolutamente correcta Y hoy estás viendo Los resultados Con unas canciones Espectaculares Que estás haciendo Con unos números tremendos Y con una individualidad Regional Que hace que estemos Todos acá Hablando de tu música O sea Te felicito Y te celebro Esta versión Que tiene Rodrigo Tapari Como persona ¿Qué crees que le aportó A ese artista Después de Todo lo que te pasó? Y potencia todo Imaginate que mirá Lo hablábamos esta semana Porque hicimos Tres eventos muy grandes Que se hacen en el mundo Que es el evento de Palau Que es un evento evangelístico En donde me tienen en cuenta A mí con mi banda completa Y ayer justamente Cuando Daddy Yankee Viene a contar su testimonio También tocamos en vivo En el estadio Chacarita Juniors Porque me tienen en cuenta No solamente por mi música Sino por el mensaje ¿No? ¿Y qué cambia? Y cambia todo Porque yo nunca Dejé por ejemplo De parar Para hacerme una foto Con la gente Siempre fui muy agradecido Lo que pasa Que uno Muy presente ¿No? Sí Pero ¿Qué me pasa a mí? Con respecto a tu pregunta Uno no puede dar Lo que no tiene Entonces Tampoco Es lindo Cuando vos fingís La sonrisa Y la foto Por más que Seas agradecido Y lo quieras hacer Por ahí La poca energía O lo poco que tenés Lo estás brindando afuera Y no estás solucionando Lo de adentro A mí me pasa hoy Que mi corazón Tiene tanto amor Porque yo soy tan feliz Yo digo Mi éxito empieza O el éxito de mi vida O de mi carrera Empieza en mi hogar Yo salgo de mi casa Mira recién contaba Afuera del aire Yo ahora me vine para acá Y mi hijo de tres años Me dice Papi te vas No te vayas Y se pone a llorar Eso es el éxito Que tus hijos No quieran apartarse de vos A mí Me pasaba Cuando nosotros Estábamos mal Que Que mi hija Quería Separar nuestras discusiones Y Y no escucharnos Entonces Cuando vos escuchás Que tus hijos Quieren compartir Más tiempo con vos Ese es el éxito Para mí El que tus hijos Quieran pasar tiempo con vos Y que tu esposa Te espere con ansia Bueno en mi caso Trabajamos juntos 24-7 Porque Porque Dios Se pone colorada Se ruborita Se pone contenta Es que Dios ordenó Todo a tal punto Que ella hoy maneja mi carrera Algo impensado Creo que A veces en la industria De la música Que tu esposa Te maneje Es como raro ¿No? A mí me ancha ¿Y cómo es esa relación Rodri? Que muchos años fueron ¿No? Y fueron pasando etapas Y reconvirtiéndolo también Yo creo que hay muchas cosas Que aportan Que es que nos conocemos demasiado ¿Le hiciste una canción a ella? Dos canciones Dos canciones Yo quiero escuchar 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 Aparte Nada como mi amor te amo Te la voy a cantar a Capela No ahora Lo que pasa es que son fuertes Las canciones Una fue en una discusión Yo llorándole en piano Escribiendo esa canción Y la otra fue la reconciliación O sea, más derrotado Ya, yo queremos la reconciliación Por favor Sí La voy a cantar a Capela un poquito Y dice más o menos así No te quiero escuchar Como lloras No te voy a mirar Como te vas Hazme entender Porque en mi corazón No te podré olvidar Jamás No te quiero escuchar Diciendo adiós Porque no te callas Y me abrazas O te olvidas De todo el amor Que había en mí Para vos Quiero entender Solo esta vez Porque el amor Me duele tanto Porque la vida Es tan distinta Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Esa fue una discusión Yo lo perdono Yo lo perdono Hermoso Y la otra canto Solamente el estribillo Que es la reconciliación Que decía Voy a pedirte perdón Voy a gritar que te amo Prometo no sufrirás Voy a amarte más Como nunca te he amado Ahora que se juntó Ventura de nuevo Romeo Santos Atentos Ventura Lo pueden llevar a Rodrigo A hacer una canción Juntos o no Ya me lo imaginé Totalmente A chatear A chatear un poquito Bueno Y ahora El fin de semana Vas a estar también tocando Sí Vamos a estar Mañana El 29 Vamos a estar En el Teatro Radio City De Mar del Plata El 6 de diciembre También vamos a estar Cerrando el año En el Gran Rex Hay muchas fechas por delante Yo mucho no me acuerdo Pero esa es la más importante Le hacen feñas de afuera Bueno El sábado Corrientes Le dice un pajarito Corrientes Pigüe Bueno mucho mucho Hay mucho Bueno que se metan En las páginas Y se vienen muchas más Colaboraciones Tenemos No sé si lo puedo decir Lo del 20 de diciembre El 21 es mi cumpleaños Sí Sagitario Estuvimos hablando Y hay una canción Que yo compuse Para un ángel Que es mi sobrino Que bueno La gente que nos sigue Sabes la historia Lo voy a contar Porque siempre hay gente Que no Mi sobrino falleció Con un año y siete meses Hoy tendría 23 años ya Y yo me quedé Con esa espina Siempre de hacerle una canción Cuando entré a Ráfaga Compuse una canción La mostré al grupo No quedó en principio Porque era demasiado lenta Y entró como de relleno Y terminó siendo Una de las canciones De punta de ese momento Se llama Muero de frío Y bueno Esa canción Es una canción Que no tiene videoclip Es una composición Mía 100% Y dije En este tiempo Me gustaría darle Como esa vuelta de rosca Y hacerla un poquito Más bailable Y bueno Justamente De la planta Nos juntamos Para hacer Algo más movido En esa canción Y cambiarle un poquito La estrofa adelante Así que el 20 O sea La idea es Estrenarla el 20 Para mi cumpleaños El 21 El 20 de diciembre Vamos a estar estrenando La nueva versión De la canción Muero de frío Con un videoclip En donde vamos a contar En el videoclip La historia De lo que realmente Pasó con mi sobrino Que es bastante fuerte Pero bueno Que sabemos Que todo pasa por algo Y que tenemos ángeles Que nos cuidan Así que yo Decidí Como en este año Cerrar El año Con ese lanzamiento Que me parece Que bueno La gente que ya conoce La canción La va a escuchar En una cadencia Más bailable Pero va a poder Identificar realmente La verdadera historia En un videoclip Realizado de una Forma muy linda Bueno Increíble Gracias Gracias por también Regalar a la gente De Oye Billboard Esta primicia exclusiva Para que sepan Cómo sigue El calendario Sí Y seguimos con muchas cosas También me han convocado Para cantar En los mayores éxitos De Diango Que eso es una Una primicia también Que no lo he contado En ningún lado Y lo cuento Porque yo Me crié Escuchando Diango Mi mamá es muy fanática De Diango Me sé todas sus canciones Y cuando me llamaron Para decirme Queremos ser parte Del disco de Diango Y sus mejores éxitos Nada Temblaba mi corazón Y automáticamente Dije que sí Pero bueno Son cosas que a mí Me parece Que son las caricias Eso es lo que decía Lo demás viene por añadidura Cuando uno Se enfoca en lo que Se tienen que enfocar Y me parece Que son las caricias Son los verdaderos galardones Cuando viene esa respuesta De Yo sé que Dios sabe lo que hay En mi corazón Y los deseos Que yo tengo Y no necesito Contárselo más a nadie Que a él Y bueno Esta fue una de esas noticias Tan lindas Que fue una caricia Al alma para mí Y que lo van a escuchar Dentro de poquito también Qué lindo que sos Rodrigo Bueno Fuerte el aplauso Para Rodrigo Tapari Con nosotros Aquí Esto es Oye Bilbor Y seguimos con más música